¡Suscríbete! Si queremos que las cosas mejoren, debemos empezar a ayudarnos mutuamente. ¡Aceptamos! Si necesitáis ayuda en el futuro, podéis contar con nosotros. Gracias de nuevo. Parece estar creciendo bien. ¡No. No. Eso. ¡Nos no nosPiegel! ¡Estás masacrando! ¡Nos no te pensáis de morir! ¡No te preocupes! ¡Nos no me dámseles! ¡Nos no me dan! ¡No me llamo! Yo lo estoy viendo aquí. Si, es lo que quiero Vale Mi brazo Lo encontré Mi brazo Va, comido Estratto Vuelve, maldita sea Mierda, ¿sigues aquí? ¿Sí? 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 ¡Sí! 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 No, no, no. 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 Impresionante, muy impresionante, para una escolia criminal. No somos delincuentes. ¿Entonces qué sois? ¿Pándalos? ¿Percenarios? ¿Cómo estás? Espera. La gran reapertura. ¿Tú te encargas de la supervisión de la gran reapertura? Llegas tarde. Sí, 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 eso es. La autorización manual de la gran reapertura requiere autentificación. Necesito ver su identificación, señor. No, no. 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 La autorización manual de la gran reapertura. Requiere autenticidad. Requiere autenticidad. Espera. ¿Activación manual? ¿La hay de otro tipo? La activación automática se programó para el 1 de enero de 2078. Espera. Analizando. Tarea dañada detectada. Programador de tareas preparado. Ejecutando tarea programada previamente. Accediendo a protocolos. Todas las unidades. Preparaos para la gran reapertura. Procesando actualizaciones de firmware. Hecho. Restaurando inhibidores de combate. Hecho. La General Comics Galería está abierta al público. Como persona encargada de la supervisión de la gran reapertura, dirigirás la rifa de agradecimiento a los clientes. Este es el premio. Eso es todo, soldado. Puedes irte. He pedido suministros al cuartel general. Tengo que aguantar hasta que llegue. Bien. 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 ¡Suscríbete! No puedo creer que haya muerto No hemos sufrido ya bastante Suari ha ayudado Me mantiene la mente ocupada Me gustaría cambiar unas cosas Por favor, necesito estar solo ahora mismo En mi opinión, siempre hay que luchar por la libertad ¿Recuerdas el asentamiento al que me enviaste para que ayudara? Ha decidido unirse a los Minutemen ¡Qué gran noticia! Sabía que eras la persona adecuada para el trabajo Por cierto, deberías tener una de estas pistolas de bengalas Puedes usarla para pedir ayuda a cualquier Minuteman cercano Ahora no resulta muy útil Pero cuando tengamos más asentamientos aliados Conseguirás ayuda en cualquier sitio No creo haberte contado qué pasó con los Minutemen No me interesa la historia de tu vida Tú escúchame Es importante ¿Has oído hablar de la masacre de Quincy? No Creí que a estas alturas toda la Commonwealth lo sabía Fue donde los Minutemen se traicionaron entre sí Y también a la gente a la que debían proteger Yo estaba con el grupo del Coronel Hollis Unos mercenarios llamados los Artilleros estaban atacando Quincy La gente de allí pidió ayuda a los Minutemen Fuimos los únicos en acudir Los otros grupos Nos dieron la espalda A nosotros Y a la gente de Quincy Solo sobrevivimos unos cuantos El Coronel Hollis murió Así que terminé a cargo de los supervivientes No llegamos a encontrar un lugar seguro para instalarnos Un desastre tras otro Ya viste como acabó en Concord Sé lo que es ser el último superviviente Ya Supongo que sí Por eso estamos hablando Yo no... Vale Eh Eso significa mucho viniendo de ti Garby Te lo agradezco ¿Significa eso que lo harás? Vale Lo haré Así se hace señor Es un grandísimo paso En la dirección adecuada para la Commonwealth Bien Bien Te doy la bienvenida Creo que este es un nuevo comienzo para los Minutemen Y también para la Commonwealth No te preocupes Estaré... Claro Menudo ascenso acabas de concederme El líder de los Minutemen siempre ha tenido... Nuestro último líder Lo bueno de ser el... Ahora te toca a ti Y hacer que realmente Tengo algo un poco distinto para ti Los exploradores han encontrado Un buen sitio para un asentamiento Cuando lo despejes Coloca una radiobaliza para que los colonos se enteren Antes de que te des cuenta Tendremos una nueva granja en lugar de un yermo Recuperaremos la Commonwealth poco a poco Oye ¿Necesita algo señor? Por supuesto Ayuda Deja que te lo muestre ¿Necesitas algo? Ven conmigo Necesito tu ayuda Claro general Creo que esta gente ya puede arreglárselas por su cuenta Gracias a ti Señor Garvey Estoy seguro de que cuidará bien a mi señor Que tengan un buen día Cuídate Eh, fastball Gracias.